¿Qué te pasa pastorcito que te ha cambiado el semblante? ¿Qué te ha cambiado el semblante? ¿Qué te pasa pastorcito que te ha cambiado el semblante? Tienes cerrados oídos y no juegas en la calle Y no juegas en la calle, no tiene arena en los botones y te mueves en tu mar Y te acurruca en sus brazos como queriendo arrasarle No puedes quitar sus penas, a no ser el bien de santo No puedes quitar sus penas, tendrá que pasar calvario La busca es entre sonrisas pa' que baje la mirada Pa' que baje la mirada, la busca es entre sonrisas Pa' que baje la mirada Y ella no aparta la vista de la cruz de su espadaña De la cruz de su espadaña le hace llorar el recuerdo de aquella hora amarga Levantado, derramado, que aburrido su espadaña No puedes quitar sus penas, a no ser el bien de santo No puedes quitar sus penas, tendrá que pasar calvario Entre la luz de las velas El niño se le ha sentado y en la esquina la peana En la esquina la peana Y el niño se le ha sentado y en la esquina la peana Con sus manitas en la sienes, no comprende lo que pasa No comprende lo que pasa Y la mira de reojo no quiere decirle nada No deberé el sentimiento que resbala por su cara No puedes quitar sus penas, a no ser el bien de santo No puedes quitar sus penas, tendrá que pasar calvario Entre la luz de las velas La vieja enseña a su niño con más tenura que nunca Con más tenura que nunca La vieja enseña a su niño con más tenura que nunca Que no despierte su rey, que no viste culpa alguna Que no viste culpa alguna Y el pastor que reza la ojo como al monteño de cuna Se abre tu ante su peso mientras lo duerme la luna No puedes quitar sus penas, a no ser el bien de santo No puedes quitar sus penas, tendrá que pasar calvario Y es que la luz de las velas